Con los efectos que ha causado la inminente falta de agua en la zona norte del estado de Sinaloa, el sector agrícola se prepara para los peores escenarios, manteniendo la fe en que la temporada de ciclones aún vigente les traiga un milagro. El gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, Francisco Orduño Cota, señaló que de continuar esta tendencia, el sector agrícola podría pasar por tiempos catastróficos como nunca en la historia de la región, ya que asegura que el último trimestre ha sido el más seco desde que la presa Miguel Hidalgo fue inaugurada en 1956. Nunca se había ansiado tanto por el sector agrícola que nos llegara una perturbación, pero sobre todo que nos dejara agua. Todos estábamos deseosos. Históricamente, desde que se construyó la primer presa que fue Miguel Hidalgo, hasta la fecha, han sido el trimestre veraniego más seco de la historia. Pero pues seguimos apostándole a que se generen por ahí todavía, estamos en época, nubosidades, alguna lluvia. Señaló que la Junta Local de Sanidad del Valle del Fuerte sí ha estado emitiendo permisos de siembra, dando como cifra provisional 35 mil hectáreas, en contraste de las 42 mil que se tenían a estas alturas del año el ciclo pasado. Reiteró que es inevitable observar la tendencia a la baja de estas 7 mil hectáreas a tan solo unos meses de avizorarse la sequía. Es tétrico, tétrico, tétrico. La economía de Sinaloa obviamente se vendría abajo, porque el principal eje económico de Sinaloa lo sigue siendo la agricultura. Si desgraciadamente no hay agua, hay una agricultura muy limitada por las existencias que hay ahorita, y desgraciadamente pues sería catastrófico para Sinaloa. Estamos generando los permisos de siembra en coordinación con los módulos de riego y obviamente en coordinación con las instituciones, con agua, Secretaría de Agricultura, etc. Entonces, sí estamos pidiendo permisos en base a los planes y programas que están iniciando los módulos.